Música Quiero invitarlos muy especialmente a participar de nuestra mirada de futuro y de nuestro plan estratégico. Tenemos dos grandes tareas. Una primera tarea es, con el marco de una mirada futuro, de un plan al 2030, poder realizar nuestro plan de estos tres años. Para construir este plan, les proponemos que hagamos una discusión de abajo para arriba, en todas las sedes, en todos los departamentos, en los institutos de facultad, en los institutos de sede, para que todos tengamos y podamos expresar nuestra visión de Universidad Nacional hacia el 2030. Esta tarea la vamos a recoger en un formato que se llama Pensemos a 2030 la Universidad Nacional. Esta es la primera tarea, saber qué queremos, cuál es nuestro sueño. Y luego, con base en este sueño, que va a ser clave para el desarrollo de nuestro plan, iremos construyendo por partes el plan. Yo quería invitarlos a todos, que todos se sientan dueños de este plan, que nos sintamos dueños del plan. Que podamos participar para que después entre todos también lo vayamos desarrollando y no lo veamos como un plan extraño. Una invitación muy cordial para que podamos soñar nuestra universidad a 30 años. Muchas gracias.